Yo, tengo Calderón, un man, dos bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opina, si fuera Calderón